Tenemos un proyecto que es la etapa 3 del anillo periférico. Estamos haciendo la labor de acercamiento con la sociedad, con los propietarios de los predios, para que nos den su permiso para hacer los trabajos de levantamiento topográfico. En este momento la red estatal de autopistas no está haciendo ningún trabajo topográfico, no está haciendo ningún tipo de medición. Para que no existan especulaciones estamos haciendo este comunicado. El municipio tampoco nos comenta que tampoco está haciendo ningún tipo de trabajo topográfico. En este momento hacemos el comunicado para que la sociedad sepa que cuando red estatal de autopistas inicie levantamientos topográficos, les vamos a avisar por este medio y por medio de llamada telefónica para que la ciudadanía no se deje sorprender en este tema. Para cualquier duda los teléfonos de nuestra oficina son 20 20 67 36. Mi teléfono particular es el 811 535 46 41. Me pueden hablar por teléfono o me pueden mandar un whatsapp.